Y se escribe con B pequeña, aunque tenga una L. Sí, normalmente es original de los vikingos escandinavos, las penínsulas escandinavas para arriba. Ahora, normalmente, ¿qué hacían? Cuando acaba mucho salmón con sal en la arena, con sal lo dan por tres días, y después así lo conservaban, ¿no? Un método de curado. El curado puede ser en seco o es en seco, normalmente. La mezcla normalmente es partes iguales de sal y azúcar. Aquí tengo sal y azúcar. Partes iguales aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo le puse un poquito menos de azúcar blanca porque le quiero poner, además de azúcar blanca, ponerle azúcar morena para que dé un poquito de sabor también. Tiene un poquito más de sabor. Ahora, la receta original es simplemente bocadil y partes iguales de sal. Se deja de 48 horas o a 72 horas. Por ejemplo, cuando se le pone un peso, 48 horas. Si no se le pone peso, para que curra lentamente, 72 horas. Se cubre totalmente con esta mezcla de sal y azúcar. Y se lava después con agua corriente. Se corta en slice bien finitico y se come con sour cream. Se acompaña generalmente de sour cream. Cebolla roja picada pequeña. Alcaparras. Cualquier pickles. O sea, pepinillos, cebollitas encurtidos. Cualquier elemento de esos tomates que sean encurtidos. Cualquier elemento de esos va bien. El queda como un carpaccio. Finito. Como un carpaccio. Queda finitico, pero es curado. ¿Qué pasa? La sal es altamente hidroscópica. O sea, por ojos. Al yo poner sal por fuera, va a haber mayor concentración afuera de sal y va a absorberle agua. Agua, líquido, sangre, impureza. Todo lo que tenga ese pescado. Y lo va a curar. No se puede dejar de mucho tiempo porque aparte que queda muy salado, también se va a quedar muy seco. O sea, llega un momento en que le extrae toda la humedad y queda muy seco. Debe quedar jugoso. Su grasa. Su pescado está bastante graso. Queda muy agradable. Gravula. ¿Y eso cuánto tiempo se deja? ¿Dónde es el loto? Vamos a dejarlo tres días. Tres. Sí. Mañana veinticuatro. Producción. Sí. Nos vamos a comer la segunda clase de lecho. O sea, mañana lecho. Pasado mañana. Después producción. No. El otro día. El otro día. Vamos a conseguir ese consigo el elemento. Se pueden usarse algunas galletas, cualquier base como para pez o algo. Más que todo. No es para comer un pedazo de salmón como un plato principal. Claro. Es para pecaices, es wonderful o algo así. Una ensalada, quizás, con algo de gravula. También, muy bien. Incluso un sándwich. Se puede hacer sándwich con gravulas. Se puede hacer como... Se puede hacer como... Es un alquil. Es salmón, así mismo que usted lo vea. Que va bien delgadito. Ok. Esto es lo original. Azúcar, sal y dill. Entonces, y boca. Ahora, usted puede cambiar un poco de sabor. ¿Puede cambiar un poco de sabor? ¿Puede cambiar un poco de sabor? Puede ser, digamos, puede ser un gravulas estilo mexicano. ¿Por qué no? Una gotita. Y entonces le pone, le pone quizás un poco de cilantro también. En vez de dill, le pone cilantro. Claro. Lo que no va a variar nunca es la mezcla de sal y azúcar. Lo que es que va... Para desiguales. Sí. Eso sí no cambia. Ahora, en este caso, yo hoy le voy a poner un poco de azúcar moreno para agregarle un poquito de sabor extra. Y le voy a agregar también un poquito. Le puedo agregar miel, si lo deseo también. Un poquito de miel. Si lo quiero hacer estilo, digamos, sabor oriental, le puedo poner un poco de salsa soya, le puedo poner lemongrass. ¿Sabe cuál es el lemongrass? Mimocillo, caña santa. No sé. Son todos los nombres. Sacate mimón, jengibre. Semicillote. Dígame. Semicillote. 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 No. Césame yo yo no creo. De repente, si usted le quiere poner después que lo haga y lo pone en un canapé, le pone en alguna botiqua esas y medio quizás. Pero no para hacerlo. No para hacerlo. Pero sí, el jengibre va muy bien. La caña santa. Un poquito de salsa soya. Si lo quiere hacer ahumado, lo puede poner un poquito de húmo líquido, lo mezcla y le va a desahumar. Muchas variaciones. Usted puede hacer las que usted desahue. Pero lo básico es eso. Lo básico es simplemente sal, azúcar, borca y tir. ¿Y qué proporción de borca? Es un poquito para darle sabonado. Yo puse unos papeles aquí debajo, lo es necesario poner papeles. ¿Para qué opción? Para que no se me vaya, porque tiene que ser hueco. Tiene que ser hueco para que el líquido, el agua, pase. El agua que va cayendo la sal, pase. Pero yo quiero poner un poquito de sal debajo para que tampoco se me dañe la piel. Porque lleva piel. El filete es un filete con piel. Ustedes ven acá. Creo que va a ser sacado el filete. Ya, sí se va a sacar. Un filete con piel. Y para que coja algo de sal ahí debajo también para que no se me vaya a echar a peter. Se le puse un papel, pero el papel va a dejar pasar el líquido sin ningún tipo de problema. Yo pensé que eran dos filetes. No sé por qué le llaman. Me agregaron. Ok. Ya le ponemos el dill. Ponemos un poco de dill. Ponemos enteros. Sí. Es solamente para darle. El sabor. El sabor. También le voy a poner un poquito de tomillo. Un poquito. Usted le puede poner los meri si lo desea. Lo clásico. Lo clásico es solamente dill. Y sal. Ok. Un poquito más que dill. Y bastante. Un poquito más aparte. Un poquito más aparte. Un poquito más aparte hay. Un poquito más aparte.